bueno amigas y amigas ya saben que estamos aquí listos haciendo eso que nos gusta nos gusta mucho rodar hoy estamos aquí con Toxic Biker Cincelejo invitándoles a que se unan y sean parte de esta hermosa familia modera de Cincelejo estamos hoy aquí a los que me preguntan por la Vestron hoy vamos a hacer el que puede ser el último recorrido en la TTA Venture 250 desafortunadamente hemos tenido un incidente en nuestra Vestron y ya pronto va a cambiar de dueño así que con tristeza y melancolía y con mucho mucha nostalgia hoy hacemos este último recorrido en esta piel y de ella máquina que nos enseñó a superar los límites estuvimos con ella hasta Ecuador en Atacame es un recorrido de días espectaculares en el cual se portó de maravilla y que quien la se la lleva se llevará una excelente máquina el día de hoy vamos a Cerro Canzona esto es en el Carmen de Bolívar un sitio turístico que esperamos les pueda gustar que lo conozcan y que este vídeo les motive a visitar este bello lugar no siendo más ya nos estamos avistando para salir y disfrutar de estas vías que están espectaculares aquí tomamos la vía que conduce hacia el bongo y de ahí vamos a ovejas y de ahí al carnal aquí tomamos la vía que conduce hacia el bongo y de ahí vamos a ovejas y de ahí al carnal también de Bolívar entonces vamos saliendo más adelante le esperamos mostrar cómo son las curvas que hay antes de llegar a ovejas que están espectaculares una vía que la intervinieron que redujeron las curvas y quedó en muy 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 buenas condiciones que les invitamos a que anden por estas rutas y ¡Gracias! 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 ¡Corre! 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 joda con razón a esto le llaman cerro cansona que cerro de canson u no vengan no vengan si está gotito no vengan igual si está blanco no vengan ahora estamos aquí en el mirador del cerro de la cansona este es parte de la vista que pueden apreciar aquí en este mirador sin duda una vista encantadora y excelente y le invitamos a que vengan a que conozcan de la belleza de los montes de la señora maría uno de los montes de maría y entrando en confianza un saludo para cámaras bueno y así nos despedimos de cerro cansona mire este sitio es maravilloso este sitio es maravilloso el que sin duda deje de este lugar que debe de conocer que le indicamos a que vengan ahora vamos a continuar por off road vamos a ver que tal se comporta nuestra belleza para continuar nuestra aventura decidimos tomar la vía que conduce de cerro cansona hacia macayepo para salir posteriormente hacia chinulito este es un tramo que hay un punto que es destapado tiene un cruce de unos arroyos así que vamos a hacer un tramo pequeño de off road que les invitamos a que se queden que lo puedan apreciar las vistas de las montañas son sin duda espectaculares hay unas pendientes bastante inclinadas unas curvas bastante cerradas y unas vistas que son sin duda magníficas están en un tramo los gritos también se dirige las que le damos los con los ¡Gracias! 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 Bueno, iam a los taleras que están en la Tromcal que va viajar y a San Monofre y hemos terminado nuestro tramo off-road ahora que estuvo espectacular va a terminar bueno, no bueno, ya con esto finalizamos nuestro recorrido un recorrido espectacular después de eso fuimos a Aguacate pasamos por Macayepo Chinulito, Toluviejo un tramo roja que pudieron ver este encantador y ahora aquí estamos en la piscina ya para relajarnos tomarnos algo para con lo cual refrescarnos y ya con esto concluir el viento, la experiencia maravillosa la DT se despide de una excelente manera, de mejor manera no se pudo despedir, entonces esperemos en una próxima rodada, que la disfruten y que les encanten nuestros nuevos videos ¡Gracias!